Cinco pasos para conseguir una piel radiante a cualquier edad. Si hay algo que nos preocupa prácticamente a cualquier edad es tener una piel bonita, sin manchas, arrugas o imperfecciones. Una piel radiante es sinónimo de belleza, salud y juventud. Y dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y dinero a intentar conseguir esto. Pero en ocasiones nos encontramos bastante perdidas. Hay tantas opciones en el mercado que no sabemos bien por dónde empezar. En el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que hago yo para conseguir una piel radiante a mis 47 años. Y cómo en las últimas semanas he conseguido que se vea más bonita, tonificada y luminosa. Estos son mis cinco pasos. Paso número uno. Radiofrecuencia. Sí, empezamos fuerte. Y es que quiero contarte qué es lo que me ha hecho dar un salto gigante en la mejora de mi piel. ¿Habías oído hablar de esto de la radiofrecuencia? Es un método no quirúrgico para reafirmar la piel. El procedimiento consiste en utilizar ondas de energía para calentar las capas profundas de la piel, lo que es la dermis. Este calor estimula la producción de colágeno, aportando mayor firmeza y disminuyendo la flacidez y aumentando el rejuvenecimiento cutáneo. Hasta hace poco la mejor manera de acceder a este tipo de tratamiento que ofreciera resultados clínicamente probados era acudir a una clínica profesional de la piel. Pero ya podemos utilizar este tipo de tecnología también en casa, con toda seguridad y obteniendo los mismos resultados. Aparatos de radiofrecuencia encuentras varios en el mercado, pero yo te voy a hablar del que yo llevo utilizando algo más de un mes. Es este de la marca Current Body con radiofrecuencia bipolar. Se utiliza una vez por semana y los óptimos resultados se ven a la octava semana. Desde la primera sesión ya noté el cambio en mi piel. He de reconocer que me tiene súper enganchada y eso que yo soy muy perezosa para aplicarme este tipo de aparatología, porque tienes que dedicar un ratito a irlo pasando por secciones, por todo lo que es el rostro y el cuello. Pero me deja la cara tan bien que es que merece la pena todo. Te cuento un poco cómo funciona este dispositivo. Tiene unas puntas metálicas que son las que emiten la radiofrecuencia. En estas puntas lleva dos sensores independientes para controlar lo que es la temperatura. Y es que controla la temperatura cada 0,04 segundos. Gracias a estos sensores pues el aparato va ajustando lo que es la producción de energía para mantener una potencia constante. De este modo mantiene su eficacia sin sobrepasar nunca los niveles de seguridad. Yo soy un poco cagueta y no soporto nada bien lo que es el dolor en la zona de la cara. Y lo sé porque me he hecho algunos tratamientos con láser en centros especializados que me han resultado muy dolorosos. Y tenía un poco de miedo con el tema de la radiofrecuencia porque sabía que si dolía no lo iba a estar utilizando de forma habitual. Pero la verdad es que lo único que sientes es calor por la zona que va pasando el aparato. Y en cuanto lo retiras de la cara dejas de sentirlo. Es verdad que este aparato trae tres posiciones de intensidad diferentes. Y yo de momento sigo en la primera. Aún así me encantan los resultados que estoy viendo. Así que yo de momento sigo en la primera. Es curioso porque para que funciones necesitas poner un gel conductor que viene con el aparato. Y solo así empieza a emitir lo que es la radiofrecuencia. Si lo pasas por la piel sin el gel no hace nada de nada. La rutina completa dura como una hora aproximadamente. Porque necesitas estar cinco minutos en cada zona. De hecho el aparato trae una luz naranja que se emite cuando ya lleva esos cinco minutos para que cambies de zona. Yo lo paso por la frente, el contorno de ojo, el pliegue nasolabial, la línea de la mandíbula, la papada. Solo por esta parte de aquí. Porque tienes que tener cuidado con lo que el aparato no alcance lo que es la tiroides. Por eso en el cuello pues lo paso por lo que son los laterales. Nunca por el centro. Depende del tiempo que tengas pues puedes hacer la sesión del rostro completo. O ir haciendo una sección cada día. Así que o lo usas una vez a la semana y estás todo lo que es el rostro completo. O puedes ir utilizando los diez minutitos cada día y vas haciendo el rostro por zona. Yo prefiero lo de ponerme un día en la tarea y hacer el rostro completo. Porque luego se me olvida si hice el contorno de ojos o me toca la frente o el cuello. Así que una vez a la semana el rostro completo. Es verdad que este tipo de aparato no es precisamente barato. Pero pienso que el resultado que da vale mucho la pena. Y a la corta te sale más rentable que acudir a un centro especializado. Si te interesa esto de la radiofrecuencia desde Curren Body me han enviado un código. Que te voy a dejar por aquí con el cual tendrás un 15% de descuento en los productos de Curren Body Skin. Te dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Paso número 2. Luz LED. Seguimos con la aparatología. Y es que un buen complemento a la radiofrecuencia es la terapia de luz LED. Yo llevo utilizando esta terapia más tiempo. Algo un año o un año y algo. Y lo que sí que he notado es como unifica el tono, ilumina y calma la piel. Esto sí que es totalmente indoloroso. Solo tienes que limpiar bien tu rostro y relajarte 10 minutitos con la máscara puesta. Cuando pasa este tiempo ella se apaga sola. Eso sí, para obtener resultados necesitas utilizarla al menos 3 veces por semana. Te cuento lo que yo estoy haciendo. La he incorporado en mi rutina de belleza de noche y para mí es un paso más. Limpio el rostro. Yo siempre hago lo que es la doble limpieza y me pongo la máscara. Cuando terminan los 10 minutos pues sigo con el resto de rutina. Intento utilizarla al menos 5 noches en semana. Podemos decir que la diferencia entre estos dos aparatos es que la radiofrecuencia trata lo que es la flacidez y las arrugas más en profundidad. Mientras que la máscara LED va más hacia las manchas y la falta de luminosidad. Por lo que la combinación de estos dos puede ser el combo perfecto. La mía como ves también es de la marca Curren Body. Por lo que si te interesa tratar las manchas y la falta de luminosidad puedes empezar con ella. Y te sirve el mismo código de descuento. Ya que ese código vale para adquirir cualquier producto de Curren Body Skin. Te invito a que le eches un vistazo a su web porque tiene cosas muy interesantes. Paso número 3. Rutina cosmética de belleza. Todas sabemos lo importante que es tener una buena rutina cosmética de belleza. Eso sí, también es importante saber qué necesita tu piel en cada momento. Y qué tipo de piel tienes para utilizar los productos más adecuados para ti. Porque lo que a mí me funciona puede que a ti no. O incluso lo que te ha funcionado durante mucho tiempo de repente deja de funcionarte. Y es que tu piel cambia. Y hay muchos factores que hacen que tu piel cambie. El clima, los cambios hormonales, el estrés, entre un largo etc. Por eso a mí me gusta ir probando cosas diferentes y te voy hablando de ellas en el canal. De mi rutina de belleza actual te hablé en este vídeo. Pero te voy a hacer un pequeño esquema que te sirva de guía para seleccionar los productos a incorporar en tu rutina. El primer paso siempre es la limpieza. Y con el auge de la cosmética coreana, el concepto doble limpieza es el más utilizado. Para ello necesitas un producto en textura oleosa, que puede ser una menteca o un aceite, para eliminar restos de suciedad y maquillaje. Y a continuación otro producto en textura acuosa, un gel o espuma para eliminar los restos del anterior. Y conseguir así una limpieza más profunda. El segundo paso será el tónico. Este nos va a ayudar a reequilibrar el pH de la piel. Seguimos con el contorno de ojos. Este es el cuidado básico para evitar arrugas, ojeras y bolsas. Después vendrá el uso del serum. Yo te recomiendo que en tu rutina de hoy día incluyas un antioxidante, como puede ser la vitamina C. Y en la de noche un renovador, como puede ser el colágeno o los retinoides. Y de aquí pasamos a nuestra crema hidratante. Importantísimo que cumpla una vital función. Que restablezca la barrera protectora de la piel. Por lo que busca este concepto cuando vayas a probar una crema hidratante nueva. Para finalizar, no podemos olvidarnos del protector solar. Que no solo nos protege del sol, sino también de la luz azul. Ya sabes que esta luz también hace estragos en nuestra piel. Eso sí, el protector solar siempre va en nuestra rutina de día. Nunca en la de noche. Por lo que si utilizas una crema hidratante con un alto factor de protección solar, no la utilices en tu rutina de noche. Solo para tu rutina de día. La de noche tendrás que optar por otra crema. Paso número 4. Cuida tu piel desde el interior. Todos los cuidados externos están genial. Pero nunca vas a obtener un buen resultado si no te cuidas desde el interior. Ya sabes que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua aproximadamente. Y la piel necesita agua para estar saludable. Por lo que un gesto tan sencillo como beber agua puede ser uno de los mejores ericiles de belleza. Si a ti te pasa como a mí, que a veces se te olvida esto de beber agua, solo tienes que tener una botella a mano que te sirva de recordatorio. Te aseguro que cuando te acostumbras a beber agua, el cuerpo te lo va pidiendo. Esta mía es de Amazon y la tengo desde hace ya bastante tiempo. Estoy súper feliz con ella porque la verdad es que me ayuda a conseguir ese objetivo de beber agua. Si te interesa una igual que la mía, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. ¿Y qué vamos a decir de la alimentación? Cada día somos más conscientes de que somos lo que comemos. Una buena alimentación hace que no solo nos veamos mejor, sino que también nos sintamos mejor. Previniendo un sinfín de enfermedades y mejorando nuestra calidad de vida y nuestra piel. Hace unos días tuvimos un directo súper interesante sobre alimentación equilibrada con Marta Guzmán, coas nutricional y directora de Ecomimarse. Si te lo perdiste, te lo voy a dejar por aquí el enlace para que le eches un vistazo. Piensa que tu cuerpo es tu templo y como tal has de mantenerlo limpio y en óptimas condiciones. Paso número 5. Sueño de calidad. Otra de esas milagrosas y económicas curas de belleza. Tu cuerpo necesita relajarse, descansar y dormir bien. Tener una buena calidad de sueño ayuda a perder peso, a mejorar la memoria, a proteger el corazón. Incrementa la creatividad y por supuesto ayuda también a que te veas fresca, descansada, sin fatigas ni ojeras. Vamos, una maravilla. Para tener un sueño de calidad es importante seguir unas pautas. Dedica unas 8 horas a dormir. La cantidad de sueño recomendable para un adulto sano es de unas 7 horas como mínimo, pero la mayoría de las personas no necesitan dormir más de 8 horas. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. La constancia refuerza el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo. No te vayas a la cama con hambre ni demasiado llena. En particular, evita las comidas muy pesadas o abundantes un par de horas antes de irte a dormir. Mantén tu habitación fresca, oscura y silenciosa. La exposición a la luz durante la noche podría ser más difícil que conciliaras el sueño. Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarte. La actividad física regular puede promover un sueño mejor. Sin embargo, evita hacer ejercicio muy dinámico demasiado cerca de la hora de acostarte. Pasar tiempo al aire libre todos los días también podría ayudarte. Y por último, pero no menos importante, controla las preocupaciones. Intenta resolver todas esas inquietudes que tienes antes de acostarte. Anota lo que tienes en tu mente y luego déjalo para mañana. El manejo del estrés podría servirte de gran ayuda. Puedes comenzar con lo básico, como organizarte, establecer prioridades y delegar tareas. La meditación también puede ser un gran alivio para la ansiedad. Sobre el poder del descanso hablamos hace unos meses con Yolanda Calvo. Otra entrevista súper interesante que te voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Resumiendo, los pasos que me han ayudado a conseguir una piel radiante son los siguientes. Combinar la terapia de radiofrecuencia con la luz LED. Tener una buena rutina cosmética de belleza, alineada a las necesidades específicas de mi piel. Cuidar mi alimentación y beber agua. Y por último, aprender a relajarme y dormir mejor. Y ahora cuéntame, ¿qué vas a hacer tú para tener una piel radiante? Si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíeselo a tus amigas por WhatsApp. ¿Que aún no estás suscrita al canal? Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti. Como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!